El presidente Sarney definió a la jornada de hoy como una fecha histórica en la vida del Brasil. Hace 100 años era proclamada la República y ésta no surgió de un gesto político accidental, sino que fue un proceso que maduró con el tiempo. La República fue una imposición de modernidad, el primer acto de integración latinoamericana, ya que Brasil era el único imperio de la región. Así, todo el continente compartió el objetivo de transformar súbditos en ciudadanos. En estos 100 años vivimos las grandezas y miserias del subdesarrollo político y económico. Alternancias de libertad y autoritarismo, pero llegamos al centenario como el séptimo país industrial del mundo y octava economía global. Un país con valores pluralistas consolidados. Sarney dijo que hoy ofrece a los fundadores de la República el mejor homenaje. 83 millones de brasileños conmemoran a la República con su voto, con Brasil transformado en la tercera democracia del mundo. El Brasil está en flor, con los arres de libertad que se esparcen en este día y honran a la República, concluyó el presidente Sarney. Gracias. 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 Gracias.